Berra, Joaquín, Rodríguez, dos pasos, linda bandeja de Yeruba, doble del tachero. Barral, portón de atrás para Joaco, anota Rodríguez, doble de obras. Ya del primero, piloto para Barral, Joaco, Rodríguez, lo utiliza Berra, Joaquín, a un pie, doble y falta de Joaquín, a la línea obras. Qué golazo, Joaquín Rodríguez, ahí lo vemos como él controla su cuerpo y en el momento justo suelta el balón y Guillermo Díaz que no llega en el afán. De dónde venía la ayuda para tres más que consigue Cantón desde la esquina. Joaquín pasó por abajo de la defensa, cuán pillo, cuán astuto. Genia igual para conseguir anotar, 11 puntos para él en este primer. Hablando de Joaquín, Rodríguez, chef, pomba de Solarin. Y pase, Joaquín. Rodríguez, lindo pase al corte, que pase de Joaquín. Bueno Blake, pase volado para McClinton, en el camino Joaquín, corren cuatro contra cuatro. Joaquín, Rodríguez. Solarin, doble de obras. Rodríguez, buen pase, Juanpe. Pomba de obras. Serres y Copeland tienen 32 puntos viniendo desde el banco para el conjunto de Gregorio Martínez. A todo esto hay más información para... Tiempo muerto de Villa Fania. Qué bien que lo encuentra Benegas ahí, debajo del canasto con ventaja porque lo había dejado. A constant por detrás, anota sus primeros dos en... Benegas. Joaquín, Rodríguez por eje de cancha, lindo pase de faja. Digón, perla de obras. Bueno, en marcha el de cero, piloto para Pepo, ataca Barral. Joaquín, Rodríguez de la esquina. Todo red, pomba de obras. ¿Cómo está Joaquín? Rodríguez. Rodríguez, esquina para Luzzi. Seis para el tiro. Luca, zurda perfecta, doble de obra. Solarin, buen pase el corte, atrapa a Joaquín, anota a Rodríguez. La calidad que hay de los jugadores que hay en campo. Joaquín, Rodríguez, hablando de calidad, Joaco. ¡Bestia, Joaco! ¡Dobre de obra! Mariani, en el camino roba a Joaco. Here we go. Joaquín, Rodríguez. Y pie, Joaquín. Sí, sí, sin dudas. Porque, aparte de anotar, es el dueño del juego. Falta, salió, obras, piloto para Bernal. 5 por 4. Joaquín. A, C, Sino, Joaco. Bernal, Rodríguez. Vine Copland, Joaquín. Freno, pase Copland, toble de obra.